Hoy veremos la siembra de la arveja en el huerto Aquí estamos en un nuevo video para el canal Bueno, por fin vamos a ver el video tan esperado En este caso este cultivo tan esperado Como lo sería en este caso el cultivo de la arveja Ya, como ven, aquí ya tengo arvejas sembradas Como ven, esta la planté bastante juntas Porque en si es una especie de, voy a decir, de experimento Porque he visto en este caso En bastantes canales de Youtube que las plantan Así, ya, y en neumático Cosa de que la arveja Si no me equivoco Se puede decir que da como Un mini arbusto, por así decirlo, de arveja Ya, literalmente No lo es, pero si Prácticamente tendríamos una especie Como de arbusto de arvejas Entonces sacaría una mayor cosecha Ya, y como ven, aquí me faltó Sembrar, entonces Hoy día vamos a ver como sembrar Y bueno, prácticamente lo que vamos a ver hoy día Sería la siembra, ya Principalmente uno cuando va a sembrar Tiene que ver que tierra ocupa Ya, o que tiene una necesidad de este cultivo También prácticamente su riego Entonces sería Que sembrar y los cuidados principales Que tiene que tener durante la siembra, ya Bueno, como ven Voy a hacer unos pequeños agujeros Ya, donde sembrar arvejas Estas plantas se ven un poco juntas Pero si uno ve De más de cerca Están igual A una distancia de 3-4 centímetros Así que igual es considerable También Y bueno, vamos a hacer agujeros ya Voy a hacer En este caso Unos agujeros más Y vemos que sí Y bueno, como ven ya tengo hechos los agujeros Ya que es principal en este caso En el cultivo ya de la arveja Quizás Tener una tierra Sustrato, ya Sustrato Porque el cultivo de la arveja En sí Para que salga bien Va a necesitar en este caso Una capa de Cualquier tipo de tierra Abajo Ya que Está en contacto principalmente Con las raíces Ya con las raíces Las raíces que van más al fondo Y también necesitan Una capa de sustrato Ya que tiene que ser de 3 centímetros hacia arriba Ya ¿Por qué? Porque en este caso El sustrato nos va a ayudar A aportar Quizás algunos nutrientes Que O a corregir algunos problemas Que tenga esta otra tierra En este caso Por ejemplo aquí La tierra Se puede decir De este sector Sinceramente No es tan buena Para plantar Directamente en ella Ya Entonces con el sustrato Se puede ir mejorando Ya Y bueno Lo que tenemos que hacer Sería sembrar En este caso Esa es la arveja Como ven La arveja Cualquier semilla Que plantemos Tiene que estar Al doble de su tamaño Ya O sea Que se puede decir Que quede ahí Y que caiga una arveja En este caso Arriba Ya ¿Por qué? Porque la semilla Quizás hay gente Que la planta muy encima O hay gente Que Si el uno la planta mucho Por ejemplo La arveja La abas En la planta muy profundo Se Se burlen Ya Entonces Esa sería como El Se puede decir Como debería ir La semilla Y como ven Voy a seguir sembrando Y ahí Y bueno Es tan simple La sembrera de la arveja Que lo cual sería ya Sería tapar Ya Y regar un poco En este caso Hay que regar El riego siempre Tiene que ser Se puede decir Mantener la humedad Principalmente Cuando Germina La semilla Y eso sería Como lo principal En la siembra de la arveja Ya Así que espero Que les guste este video Y ya Aproximamente Veamos El cultivo de la arveja Más Encilla Cuidado Floración Quizás Tutor Tutorado Y las cosas Ya Así que espero Que les haya gustado Que estén bien Que suscriban Y bye bye Chau Chau